Y aquí lista, preparada, junto al señor Rama y a Mika Biciconte, Tito acá constatando, me gusta Tito que estés acá, espectacular. Jefe, ¿vas a jugar al juego de la película por cuántos puntos? Por 10 puntos. 10 puntitos entonces, y a vos que estás ahí, te cuento, ellos van a responder cuatro preguntas, van a ver el tráiler de esta peli que la va a romper una sola vez, porque muy poco se estrena la película Live, protagonizada por Ryan Reynolds, donde se embarcarán en una misión muy, pero muy importante, aquí, atentos, memoria visual, el tráiler de Live. ¡Ay, ay, 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 ay! En esta final de combate por 10 puntos. La primera pregunta dice... ¿En qué tipo de estación espacial se encuentran? Interestelar, internacional o interestatal. ¡Felícula Live! En esta final de combate, ¿en qué tipo de estación espacial se encuentran? Interestelar, internacional o interestatal. Rama Naya para el rojo ya, contestó, falta Mika para el verde. No es el rompehuevos, Mika, ¿eh? Acá, no hace falta. La cara de Mika. Por favor, señorita Viseconte, escriba su respuesta. No sé qué piensa, porque ya lo vio el tráiler de Dios, si lo sabe, lo sabe, si no, no. No entiendo qué conclusión saca. Bueno, atención, 1, 2, 3. ¿Damos vuelta a las tabletas? Internacional dice Rama y Mika dice... Respuesta A, interestelar. Vamos a ver quién respondió bien, jefe. A ver. A ver. Internacional. Punto para el equipo rojo. Sí, señor, punto para el equipo rojo, punto para Rama. Vamos rápidamente a la pregunta número 2, que dice... En un momento, el protagonista gira una perilla. ¿Cuántas había? ¿2, 3 o 4? En un momento, el protagonista gira una perilla. ¿Cuántas había? ¿2, 3 o 4? Ay, chicos, si no vieron lo que hace Ryan Reynolds, la verdad. Escriban, por favor, sus respuestas. Piensan. Ahí me mata que piensen. Por favor, despido. Tenemos prisa, por favor, sus respuestas en las pizarras. Era dorada la perilla, yo me acuerdo, pero no me acuerdo cuántas eran. Ah, ah, ah. Acá, los chicos atrás de técnica dicen sí, era dorada. Señorita Biciconte, por favor. No lo hagan... No lo hagan enojar al jefe, chicos. No lo hagan enojar al jefe. Le pido, por favor, señorita Biciconte, que escriba su respuesta. A la cuenta de 1. Si no, tomaremos en blanco su respuesta. A la cuenta de 2. A la cuenta de 3. Damos vuelta a las tabletas. A ver, Rama, ¿qué puso? B. Mika puso la A. Vamos a ver si es la 2 o 3 perillas. A ver. 4. 4 perillas. Ninguno obtiene punto. Ningún punto. Entonces, seguimos 1 por 0 para el lado del equipo rojo. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué dice? ¿Desde dónde se comunican con la ISS? ¿Control maestro, centro de mando o control central? Atención. Sí. Match point para el equipo rojo. Me ganó de mano, jefe. Es lo que iba a decir. Si Rama responde bien y Mika mal, los 10 puntos se los lleva el rojo que sigue sumando. ¿Estamos ok? Perfecto. 1, 2, 3. Damos vuelta a las tabletas. Y Mika dice que es control central y Rama dice lo mismo. Vamos a ver si es correcto. Incorrecto. ¡Control maestro! ¡Claro, claro! Era la respuesta A. Última pregunta. Y me atrevo a decir que Rama se asegura el empate de esta manera. Es así, es correcto. Espectacular. Atención, Mika todavía tiene vida. Puede empatar este juego y dejar nulo los 10 puntos. ¿Cuántas veces preguntan, me copian? ¿Chicapi? ¿Tres? No, perdón. ¿Cuatro, cinco o seis? ¿Cuántas veces preguntan, me copian? ¿Cuatro, cinco o seis? O sea, hacen, me copian, me copian, me copian, me copian. O hacen, me copian, me copian, me copian, me copian, me copian. O... Yo se los cuento. Me copia, me copia, me copia, me copia, me copia, me copia, me copia. No, hizo siete. ¡Ay, no! Me copia, me copia, me copia, me copia, me copia, me copia, me copia. Correcto. Y responda, por favor, participantes. Listo, le di un montón de tiempo. ¿Estamos, Mika? No, es como cuando entregás en blanco una prueba. No estudies. Viste, la maestra te pone cero. Que ponías el nombre para que te pongan un uno, por lo menos. Uno, dos, tres, damos vuelta a las tabletas. Él dice aquí, hijo, me copia, 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 me copia. Vamos a ver si fue cuatro o cinco. De esto dependen los diez puntos. A ver, a ver, a ver. Cinco. Punto para el equipo verde y juego empatado. Los diez puntos quedan nulos.